Inicia el mes de marzo, y hoy vamos a acercarnos a muchas de las fechas que guardan acontecimientos notables y el recuerdo. Estoy seguro de que algunas menciones serán sorpresivas, otras descubrimientos y otras más remembranzas. Eso sí, todas relacionadas al universo de la música. Acompáñenme, sean bienvenidos. Primero de marzo Nace Rosendo Ruiz en 1885, compositor y guitarrista de Santiago de Cuba, considerado uno de los principales figuras de la trova tradicional cubana. Muere el barítono mexicano Ángel R. Esquivel en 1967. Cantó con las más importantes compañías de ópera entre 1915 y 1917. Se tiene por esta fecha, en 1810, al nacimiento de Federico Chopin, pianista y compositor del romanticismo que cambiase la técnica pianística y de expresión. Día 2 de marzo Nace Federico Baena Solís en 1917, autor de famosos boleros como Que te vaya bien, Vagabundo, triunfamos y cuatro palabras. Pasada la medianoche de 1931, el actor Joaquín Pardavé era el último en pisar el escenario de la Catedral de las Tandas, pues el recinto se convirtió en una hoguera que eventualmente consumió en su totalidad al teatro principal que se ubicaba en la calle de Bolívar 30, casi esquina con 16 de septiembre, el más antiguo de México. Kurt Weill Nace el año de 1900. Compositor alemán, alumno de Ferruccio Busoni y Egeber Humperdinck. Entre sus obras notables se encuentran Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni y la Ópera de los Tres Centavos. 3 de marzo Marco Antonio Muñiz Vega nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año de 1933. Cantante solista que también fue miembro del grupo intérprete de boleros Los Tres Haces, entre cuyos éxitos cuentan con Contigo en la Distancia, La Enramada y Regálame Esta Noche. El 4 de marzo de 1932 nace en Johannesburgo, Sudáfrica, Miriam Makiba, cantante y activista contra el racismo y el apartheid. Uno de sus más grandes hits es Patapata. El 5 de marzo de 1953 moría el director y pianista soviético Sergei Prokofiev, considerado como uno de los más grandes compositores del siglo XX. Sus obras maestras incluyen El Amor de las Tres Naranjas, El Ballet Romeo y Julieta, Pedro y el Lobo y sus magníficos conciertos para piano. El 6 de marzo de 1937 muere Ricardo García de Rayano, autor mexicano de música para teatro de revista. Muy conocido es su vals de nombre, Duda. El 7 de marzo de 1875 nace en Francia el compositor Maurice Ravel, reconocido por su maestría en la orquestación. Muy conocidas son sus obras como Bolero, Daphnis y Chloe, concierto para la mano izquierda y su orquestación de cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky. 1932 nace la cantante, actriz y presentadora Lola Beltrán. Reina de la canción Vernácula Mexicana interpretó éxitos como Por Amor y Cucurru Cucú Paloma. El día 8 en 1869 muere Héctor Berlioz, compositor francés y destacada figura del romanticismo. Entre sus obras destacan la gran misa de difuntos y las más conocidas de ellas, la Sinfonía Fantástica. En 1714 nace en Hamburgo, Alemania, Karl Philipp Emanuel Bach, el último gran maestro del clave hasta el siglo XX. Es considerado como uno de los fundadores del estilo clásico y uno de los creadores más importantes del estilo galante. Nace en Puerto Rico el compositor Pedro Flores, autor del muy famoso bolero Amor Perdido, popularizado por Manolita Arreola y María Luisa Landín. A partir del año 2002, la fundación World DJ Fund y la Nordhoff Robbins Music Therapy instituyen al 9 de marzo como el Día Internacional del DJ como homenaje a aquellos artistas que reproducen y crean música a través de mezclas. El 10 de marzo de 1954 nace la cantante mexicana mejor conocida como Lupita D'Alessio, cuyos éxitos incluyen Mentiras, Ese Hombre, entre muchas otras. En 1892 nace el compositor de origen francés Arthur Honegger, miembro del grupo de compositores Los Seis, cuya obra más interpretada es Pacific 231, inspirada en el sonido de una locomotora. El 13 de marzo de 1860 nace Hugo Wolf, compositor austríaco de origen esloveno que destacó principalmente en la creación de la canción alemana llamada Lidar. En 1918 muere en San Petersburgo el compositor y militar ruso César Cui, que pertenecía al famoso grupo de los cinco, entre los que desfilaban Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Borodin y Balakirev, cuya misión era crear música específicamente rusa en tiempos en que los estilos occidentales imperaban aquellas tierras. 14 de marzo de 1900 nace Rafael Cueto, guitarrista y cantante cubano, integrante del trío Matamoros, creadores del Bolero Son. 1941 nace en la barca Jalisco el cantante Manolo Muñoz, considerado como intérprete clásico de la época del rock'n'roll mexicano. Sus hits más recordados son Spiri González y La Llamarada, entre otras. El 15 de marzo de 1976 muere en la Ciudad de México el compositor mexicano Armando Villarreal Lozano, creador de la pieza Morenita Mía. El 15 de marzo del 2014, el joropo venezolano fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y desde entonces se festeja como el Día del Joropo, que es el baile tradicional de Venezuela. 1842 muere en París el profesor de música y teórico musical italiano Luigi Cherubini, compositor y musicólogo creador de obras líricas, misas, motetes y requiems. 17 de marzo. En 1914 nace el músico veracruzano Mario Ruiz Armengol, pianista, reglista y compositor de música clásica y popular. Su obra de gran envergadura rebasa las 300 obras para piano, boleros, sinfonías y danzas cubanas. 18 de marzo. En 1908 nace en Guadalajara el compositor y melodista Gabriel Ruiz. Entre sus canciones en diversas coautorías están Amor, Amor, Mar y Usted. En 1957 muere Adolfo Fernández Bustamante, autor de la letra Un viejo amor de 1921, con música de Alfonso Esparza Oteo. En 1982 muere en un accidente el guitarrista, cantante, actor y compositor yucateco Guadalupe de trigo, creador de las canciones Acostúmbrate, María Madrugada y Mi Ciudad. 1844. Nace Nikolai Rimsky-Korsakov, pedagogo y compositor ruso, miembro del Grupo de los Cinco. Considerado un maestro de la orquestación, compuso obras como Sherezada, Obertura de la Gran Pascua Rusa, Capricho Español y El Zar Saltán. El 19 de marzo de 1856, Santiago de Cuba ve nacer a José Pepe Sánchez, trovador cubano considerado precursor del bolero como género musical. De entre sus obras se encuentran Cuba, mi patria querida y la que es considerada cuna del bolero latinoamericano, Men Tristez es Mujer, más conocida como Tristeza. 1960. Muere Emilio de Nicolás, compositor yucateco. Sus obras más populares son Musmé, interpretada por el doctor Alfonso Ortiz Tirado y Retorno con los Tecolines. 1977. Muere la cantante de ópera Margarita Cueto, magnífica soprano mexicana, célebre por sus duetos con Juan Arbizu. 1873. Nace Max Reger, compositor, profesor, pianista y organista alemán, abanderado de la música absoluta. Su obra más popular es Variaciones y fugas sobre un tema de Mozart. 21 de marzo. 1839. Natalicio de Modesto Mussorgsky, compositor ruso integrante del Grupo de los Cinco. Sus obras destacadas son Boris Gudonov, Hovanchina, Noche en la árida montaña y cuadros de una exposición para piano. 22 de marzo de 1687. Muere Giovanni Battista Lulli, conocido también como Jean-Baptiste Lulli, compositor y bailarín franco-italiano, iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica. Sus obras incluyen El nacimiento de Venus, El burgués gentil hombre, así como Asis y Galatea. 23 de marzo. En 1996. Muere asesinado Fernando Zenaido Maldonado, compositor mexicano cuyo seudónimo en el extranjero era Ferd MacDonald, reconocido por sus canciones en estilo bolero ranchero como el clásico Volver, Volver, que va payaso. 24 de marzo. 1956. Muere Emilio Donato Uranga, guitarrista hidalguense y director de la Orquesta del Teatro Lírico Nacional, autor de canciones populares como La Sombrilla, Lindo Michoacán y La Negra Noche. 1996. Muere Lola Beltrán, llamada también Lola la Grande. 25 de marzo. 1923. Nace en Zacatecas Gustavo Prado Gutiérrez, integrante de Los Tres Diamantes, considerados como la agrupación más longeva entre los tríos tradicionales. De sus éxitos encontramos en Brujo, Usted y La Gloria Eres Tú. 1918. Muere Claude Debussy, compositor francés de los más influyentes de fines del siglo XIX y principios del XX, creador de obras maestras como Preludio a la siesta de un fauno, Pelea Simeli Sander y El Mar. 1881. Nace Bella Bartók, investigador de la música folclórica de la Europa Oriental y que junto a Liszt son considerados los grandes compositores húngaros. Fue uno de los fundadores de la etnomusicología, creador de un amplio catálogo de música orquestal, coral, de cámara, para piano y para la escena. 26 de marzo. En 1827 fallece el gran genio sordo de Bonn, Ludwig van Beethoven. Pianista, director, considerado como uno de los compositores más importantes de la historia de la música, cuyo legado influyó decisivamente en la evolución posterior del arte de la música. 1566. Muere en Madrid Antonio de Cabezón, organista, arpista y compositor español del Renacimiento. Ciego desde la niñez, no estuvo impedido para realizar una brillante carrera musical. Entre su obra conservada encontramos La dama le demanda, Canto del caballero o Guárdame las vacas. 27 de marzo. 1960 fallece Mario Talavera Andrade, compositor e intérprete mexicano que realizó sus estudios como cantante de ópera en el Conservatorio de Música, pero que más tarde abordó la música popular. El día 28 de marzo de 1943, el pianista y director de orquesta ruso Sergei Rachmaninov moría en California. Fue uno de los últimos grandes compositores postrománticos europeos y considerado como uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. 1881. Muere el compositor Modesto Mussorgsky. El 29 de marzo de 1995, muere el cantante y compositor argentino Ricardo Cherato. Entre sus grandes éxitos se encuentran El sol nace para todos, Que más da y Me estoy acostumbrando a ti. El 30 de marzo del año 2004, fallece María de la Paz Águila, que junto a su hermana María Esperanza, integraron el dueto Las Hermanas Águila, oriundas del estado de Jalisco, estrellas de la era de oro de la radio mexicana y que estrenaban las canciones de Agustín Lara, además de ser reconocidas en teatro de revista. En 2015, muere el tigre sabanero Aniceto Molina, conocido como el embajador de la cumbia. El 31 de marzo de 1974, muere Juan M. Torreblanca, director de la popular orquesta típica que llevó su apellido, con la que realizó incontables giras a Estados Unidos y Europa entre 1925 y 1935. 1685, nace el llamado padre de la música, Johann Sebastian Bach, el último gran maestro del arte del contrapunto. Su vastísima obra es considerada la cima de la música barroca. Franz Josef Haydn, compositor austriaco representante del periodo clásico y que, gracias a sus importantes aportes, es conocido como el padre de la sinfonía y también padre del cuarteto de cuerdas, tanto como en la evolución de la forma sonata. Espero que te haya gustado y si tienes comentarios o sugerencias, no dudes en hacérmelo saber escribiendo a través de la caja de los comentarios. Eso es todo por hoy y agradezco tu compañía en este tiempo de música y universo. Hasta la próxima.